Victory Colors Entró Pirata Elegante, lo hace el Mambo King, entró Domingo de Verano A entrar Bartender, Big Wallace, Pascur, Tropical Spirit, Best Company Preparándose Partieron Victory Colors en la delantera Dos cuerpos de ventaja, segundo Fascur Tercero por fuera quedó Roman Ward que pasa al segundo, tercero Fascur Cuarta Tropical Spirit Quinto Pirata Elegante, sexto Bartender Séptimo Mambo King, octava Best Company Penúltimo Big Wallace, último Domingo de Verano Ya pasaron la curva los 900 Victory Colors, un cuerpo, segundo Roman Ward Tercero a tres Fascur Cuarta Tropical Spirit girando la curva Quinto Pirata Elegante Sexto Bartender, séptimo Best Company Entra en la tierra derecha A corta distancia Roman Ward Roman Ward alcanzando dos casi iguales Pasa al primer lugar En los 400 Segunda Victory Colors Tercero a cuatro Fascur Pasa Pirata Elegante al tercer lugar Cuarto Fascur, quinto Bartender Sexto Cicobi Wallace Séptima Tropical Spirit Octavo Mambo King, uno de no Por fuera Best Company Último Domingo de Verano 200 metros finales Pirata Elegante pasó al segundo lugar A corta distancia Pirata Elegante Los últimos metros Pirata Elegante alcanzando Sácale ventaja sobre Roman Ward Tardía chopeada de Big Wallace Por el lado interior Gana por fuera Pirata Elegante A Roman Ward Tercero Big Wallace Cuarto Cicobi Wallace Domingo de Verano En el quinto Bartender Sexto Mambo King Séptimo Fascur Último lugar Victory Colors Tropical Spirit Y Best Company Y es el cuarto compromiso De la jornada Pirata Elegante Con Luis Rodríguez Anota triunfo el hijo de Bobo Man Para el Estúte de Pirata El número 4 en el Mandil Y el dividendo de 3 pesos y 90 Segundo el 10 es Roman Ward 3.90 Tercero 5 Big Wallace 21.40 Luego el 7 Domingo de Verano Pagando 69 con 10 Cuarta carrera Primero el 4 Pirata Elegante Segundo el 10 Roman Ward Tercero el 5 Big Wallace Cuarto el 7 Domingo de Verano Quinto el 8 Bartender Ya nada por media cabeza El tercero a tres cuartos de cuerpo El cuarto a cuatro cuerpos un cuarto El cuarto el tiempo Minuto 16 segundos Y 70 centésimas Partieron Victory Colors en la delantera Dos cuerpos de ventaja Segundo Faskur Tercero por fuera quedó Roman Ward Que pasa al segundo Tercero Faskur Cuarta Tropical Spirit Quinto Pirata Elegante Sexto Bartender Sexto Bartender Séptimo Mambuquín Octava Best Company Penúltimo Big Wallace Último Domingo de Verano Ya pasaron la curva Los 900 Victory Colors Un cuerpo Segundo Roman Ward Tercero a tres Faskur Cuarta Tropical Spirit Girando la curva Quinto Pirata Elegante Sexto Bartender Séptimo Best Company Entran a tierra derecha A corta distancia Roman Ward Roman Ward Alcanzando Casi iguales Pasa al primer lugar En los 400 Segunda Victory Colors Tercero a cuatro Faskur Pasa Pirata Elegante Al tercer lugar Cuarto Faskur Quinto Bartender Sexto Cicobi Wallace Séptimo Tropical Spirit Octavo Mambuquín No Por fuera Best Company Último Domingo de Verano 200 metros finales Pirata Elegante Pasó al segundo lugar A corta distancia Pirata Elegante Los últimos metros Pirata Elegante Alcanzando Sácale ventaja Sobre Roman Ward Tardía Chopeada de Big Wallace Por el lado interior Gana por fuera Pirata Elegante A Roman Ward Tercero Big Wallace Cuarto Cicobi Domingo de Verano En el quinto Bartender Sexto Mambuquín Séptimo Faskur Último lugar Victory Colors Tropical Spirit Y Best Company